¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que más llevo, lo que más le encargan? Ah, bueno, tablitas vendo muchas. ¿Son tablitas para picar? ¿Y en cuánto las da esas o no? Los catres por a 700 a 800. ¿Los catres? Los catres, pues no me gustaban los carros, pero por allá valen 1.500 los catres, me dice la gente. Y yo los de 800. Ah, pues aquí vienen, de donde quiera me caen a mí por catres. Por ejemplo, un catre. ¿Cuánto tiempo dura? Pues aquí hago dos días, porque como trabajo con fierros muy económicos. Entonces cuando tiene uno los fierros apropiados para hacer los trabajos, le rinde mucho, porque metes tú el barrote y tanto así lo trozas porque tienes con qué trozar los eléctricos. Ajá, ¿usted todo es manual? Lo dejo bien parejitas, bien limpiecitas. Y ya le tomo los bordos, los hilos con el mismo cepillo. Le agarro una lija. Le agarro la lija y con la lija la limpio. Para que quede finita, para que quede, así ahí están las tablitas, lijaditas, bien limpias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!